Música Con el propósito de dar reconocimiento a los pueblos y comunidades indígenas y el derecho de sus tierras, la Universidad Bolivariana de Venezuela cuenta con un centro de estudios de pueblos y culturas indígenas. Este centro surge en el año 2004 a fin de impulsar y fortalecer a los jóvenes y adultos mayores de la UVB en los valores indígenas. Música Su visión es promover al Consejo Directivo en las políticas públicas educativas para los pueblos y comunidades indígenas, garantizando la continuidad de la diversidad cultural y generacional, aplicando nuevos paradigmas pedagógicos que articulan los conocimientos ancestrales con la ciencia occidental. Ha logrado el desarrollo del Diplomado de Líderes y Multiculturalidad de los Pueblos Indígenas, actualmente el centro de estudio continúa trabajando junto a la Universidad para el Diálogo Intercultural. Música Música Estamos llevando un Diplomado, el Diplomado de Pedagógica Comitario Indígena. Se está llevando en los estados orientales, comenzamos con el centro piloto Monaca, ahí están asistiendo los Guarao, los Cariñas, los Chaimas, ya se abrió para el pueblo Yekuanas, Ibi, Piaroa, en el estado de Amazonas, también asisten los Zanema, pronto vamos a ir a la Alta Guajira, y estamos trabajando con nuestros docentes indígenas porque este proceso revolucionario ha sido tan hermoso para nosotros, que hoy los indígenas tenemos maestría, tenemos doctorados, y somos nosotros quienes vamos a encauzar de ahora en adelante nuestra propia historia. Música También estamos trabajando, no solamente con los estudiantes, sino que estamos cumpliendo la parte social, que es trabajar con los consejos comunales, un poco para también que el indígena sepa sus derechos. Música Guayascana, Guachecheruguay, los pueblos indígenas, Hemos podido mantener nuestra identidad porque hemos sabido resistir, ni nos domaron, ni nos doblegaron, ni nos van a domesticar, el que resiste, gana. Música 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 Música